La jefa del SAT, Margarita Ríos Fariad y el subsecretario de Ingresos, Arturo Herrera, se reunieron con representantes del sector privado. Entre ellos, Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex para explorar una solución lo que el organismo patronal calificó como ley andaya. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, había rechazado la aprobación del artículo 25, fracción sexta de la Ley de Ingresos 2019, por los grupos parlamentarios del Morena, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social. Y Partido Verde Ecologista de México, que elimina la compensación universal de impuestos federales. En un comunicado difundido por el organismo que encabeza Gustavo de Hoyos, señala que en la reunión con los funcionarios se planteó la posibilidad de que Mediante reglas de carácter general expedidas por la Secretaría de Hacienda se permita que los saldos a favor de impuestos generados hasta el 31 de diciembre se puedan compensar contra impuestos de distinta naturaleza, en enero próximo, no obstante, que por tratarse de normas de procedimiento ya no se podría hacer en los términos de la nueva ley de ingresos. Se revisará en qué términos y bajo que lineamientos los sectores agrícola, ganadero, pesquero y silvícolas, exportador, maquiladoras y todos. Los contribuyentes con tasa menor a la general del 16% puedan continuar compensando impuestos de forma universal. Para los demás contribuyentes se acordó generar mesas de trabajo por sector económico, para agilizar los procesos de devolución de saldos. A favor, esperamos que en los próximos días se emiten disposiciones que pueden atenuar los efectos nochivos de la Es importante indicar que estas decisiones estarán acompañadas del compromiso del sector empresarial para combatir prácticas de las denominadas Empresas Fantasmas, para invitar a las empresas a no caer en este tipo de actos ilegales En otro orden de ideas Pero ligados al tema fiscal, se trató la importancia de que en breve se emitan las reglas de la zona Fronteriza Finalmente, dice la Coparmex, se pudo comprobar el interés genuino del actual gobierno para no afectar a empresas correctas Y que se esfuerzan en cumplir sus obligaciones fiscales en tiempo y en forma Esperamos que en el corto plazo Se puedan constatar avances y lo acordado se cumpla ¡Suscríbete al canal!